Hola y muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a Let's Play de Digimon Story y Cibre Sloth Continuando aquí la aventura justo donde lo habíamos dejado con anterioridad Como recordaréis en tercer episodio, vencimos a Examon gracias a la ayuda de Arata Y pudimos ver el horrible estado en el que se encontraba Y bueno, ahora nos tocaría ir a Kijabara Que es donde supuestamente está localizado Rodnaimon Pero, 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 sabéis, y lo sabéis, que tarde o temprano hay que hacerlas Así que, antes de nada, haremos estas dos misiones que son las de la granja Que esta ya las haré yo fuera de tal Que de hecho sigo haciéndolas y siguen viniendo Es que es un flujo de misiones inacabable Bueno, que está bien, vale Vale, vamos a empezar por buscando niñera de forma desesperada A ver, nos dan la medalla de Red Begemon Una gele a tracha, que no tengo ni zorra para que sirven Necesitamos una canguro Necesitamos que juegues con los niños Puedes, eh, tal, puedes venir o algo Venga Estaba en el piso 3 y era un Impmon Pues vamos a ir con él Tengo ganas yo también de partir la cara a Lordnaimon, pero Eh, puede esperar Las misiones ayudan a la gente de a pie también es importante ¿Dónde coño está este Impmon? ¿Estará aquí a la derecha? No Igual he pasado por el punto y ni me he fijado Tiene que haber algún punto para meterse De estos, ya sabes a qué me refiero Eh, hola Ah, coño, si estoy en el piso 2 Soy imbécil Ahora, piso 3 No es aquí Aquí es Vale Pues a ver a qué se refiere con jugar con los niños No veo que esté en esta zona Así que vamos a Vamos a investigar Oh, cierto Me he olvidado de cambiar Eh, a los Digimon después del combate contra, contra Xamon Vamos a cambiar Vamos a poner aquí a Wargreymon Y a Imperialdramon aquí abajo A ver si está mejor Vale, está ahí arriba La cosa es, ¿cómo se llegaba ahí arriba? Está bien El nuevo combate, el de... Hay que reconocerlo Vale que el juego tiene sus taras, por ejemplo La principal es que es no venir traducido Pero los combates contra los caballos reales están siendo acojonantemente impresionantes Entre los que son difíciles Entre el de Xamon Que era literalmente Enfrentarte a un gigante Porque ese Xamon es enorme Está muy bien hecho el juego Ah, un parche de estos que te convierten Que te cambien la naturaleza Venga, otra vez Láser depositrones Qué fuertes estamos ahora Sube de nivel Imperialdramon Y unos cuantos más Tengo ganas, sinceramente De evolucionar a DoroGreymon Pero es que hasta que no me parezca el caso No puedo hacer nada Bueno Entonces volvamos para atrás y... Y miremos a ver por qué Por qué de transporte podemos llegar a... ¿Será por ese? Ah, mira, DJ Line Bueno, otra vez lo de los humanos Horribles Vamos a usar Alta seguridad Para eliminar los encuentros Así iremos un poco más rápido Qué útil esta herramienta Por Dios Y qué bonito se ve Imperialdramon Otro DJ Line Mira, adiviné esto Que lo contesté antes Fuera de cámara ¿Será aquí? No, no es aquí Oh, pero hay un montón de nuevos cofres Ya sabes lo que significa, ¿no? Que los voy a coger todos Todos los toros serán míos A ver Esto dónde lleva A un largo pasillo A un muy largo pasillo ¿Dónde puñetas estoy? Ah, vale Aquí otra vez Pues por aquí Es el único sitio Por el que podemos ir Vale Ah, aquí está Inmon Pues vale Vamos a hablar con él Ah, tú Tú eres el tío De la agencia de detectives ¿Verdad? Es el que ha sido enviado Como niñera Bien, entonces Ven por aquí Supongo que debería haber Que deberías decir Que eres la niñera Hay otro Dimon Que cuida de mí Pero ahora mismo Se encuentra afuera Así que lo vas a hacer tú Vamos a jugar Sumo Las casitas O con bloques Sumo Sumo Increíble Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale Olvido las reglas Puedes usar Digimon Incluso si quieres ¿Eh? ¿Solo una pelea Digimon? No importa Vale, ven En fin Parece que luchamos Contra Inmon Me da penica Es que nuestro equipo Es muy bestia En comparación con él Literalmente bestia Eso ya me hace sentir Un poco mejor Láser de positrones Y ya está Pobriño No nos da objeto Y un poco de experiencia Solo Bueno, está bien Maldición He perdido No puedo mover Ni un músculo Odio perder Pero por lo menos Ha sido divertido Vale Tomaremos un pequeño descanso Y luego jugaremos Una segunda ronda Inmon Esa voz Es Ciberdramon Ah, Ciberdramon Este es el Digimon Que cuida de mí Eh, tío ¿Qué estás haciendo? No, no Nosotros Solo estábamos jugando Cállate Inmon Estoy hablando Con el idiota Aquí presente Así que has esperado Hasta que no estaba En casa Para intentar Llevarte a Inmon ¿De qué estás hablando? Tranquilo Es cierto Ciberdramon Estaba intentando Secuestrarme ¿Qué? ¿Será Perro? Que no hay forma De que te vaya a permitir Hacer eso Pues Supongo que nos queda Otra que pelear Con Ciberdramon Carga de ataque Oh, oh Alguien está Muy cabreado Bueno No creo que sea Nada que no podemos Manejar Vale Tiene bastante vida Dispel Se cura Bueno Has perdido un turno Ahí Lo cual para mí Es alegría Tiene bastante vida Bastante vida Gran tornado Madre mía Como revienta Wargraymon Por favor Garras de desolaciones O ataque estrella Uff Una hostión Vale Garur toma Hawk Y así Poco a poco Otra vez Ahora quién A meter al Garurumon Ja Inténtalo otra vez Láser de positron Gran tornado Y creo que con Garuru Tomahawk Ya deberíamos acabar con él Dime que sí Dime que sí Y casi Carra de desolación La verdad es que mola el ataque Uff Wargraymon Está en la mugre Pero nada Esto se acabó ya Ya está Y no subo de nivel Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer En fin Que Apártate No toques a Inmon A ver ¿Me vas a escuchar ahora? ¿Qué? ¿No has venido para secuestrar a A Inmon? ¿Eres su Niñera? ¿A qué te refieres? Así que Inmon Te contrató Mira que cabroncete Te pillé Ciberdragón ¿Realmente pensabas Que estaba intentando Secuestrarme? Ay La don Capona Que sí Así que Eres tú El que me estaba mintiendo Lo siento Lo siento Solamente empecé A decir A decir eso Porque pensé Que sería divertido Lo siento Es como un niño Tal cual No Así es como No entiendo Lo siento Realmente Lo siento Por el malentendido No No pasa nada Hombre Ah Ciberdragón Se está disculpando Ay Tú también Te vas a disculpar Lo siento Pero he contratado A este tío Así que puedes tomarte Un descanso Está siempre cuidado De mí Y eso tiene que ser Tiene que Dejarte muy Exhaust Ay No sé Exhaustín Es Ah No me sale La palabra La tengo En la punta De la lengua Debe de Cansarte mucho Básicamente Así que Pensé que Podrías tomarte Un descanso Por una vez Y mon Jeje Poin Eh ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Me has pegado? ¿No crees Que es un poco Malo O duro ¿No crees Que es un poco Rudo Diferente a la persona Que ha venido aquí A cuidarte Como este tío Ah Lo siento A veces por venir A jugar con Inmon Yo me haré cargo A partir de ahora Ah Pero he querido jugar Un poco más Juega más Otra vez Ha sido un caso Peculiar Tienes que reconocerlo Ha sido un caso Peculiar No es lo que esperaba De un trabajo De niñera Bueno Eso sí Wargrim Me han chacado En la mugre El pobre Nada Seguro que Si nos aparece ahora Un encuentro O algo Porque Os lo digo No debería Pero Quiero ir a coger Esas dos cosas Que hemos visto He visto dos cofres Que no he cogido todavía De hecho mira Ahí hay uno A ver La cosa es No perderme Con todo el tema Este de los portalicos Que ya Joder No podrá por ese cofre En serio Lo tengo aquí Lo huelo Y no puedo cogerlo En fin Supongo que Me quede ir Por este portal De aquí Espero que a partir De este Pueda llegar A los cofres Vale Por aquí Puedo llegar A uno Puerta de escape Me puede ser útil Cuando quiera Si o si Librarme De un combate Y ya sé Cómo llegar Al otro Por aquí Es un poco Caminata Pero bueno De todas formas Luego uso una Una puerta hogar O home gate Y ya aparecemos En la agencia No os preocupéis De hecho Vamos a Voy a forzar Un combate Ya que estamos aquí Y así Con la experiencia Que ganemos Suben de nivel Y de paso Wargrimón Se cura De gratis Un golpe Y no me queda Para las Depositrones Golpe Vale Esto ya está Y suben De nivel Bueno Casi todos Básicamente Madre mía Las subidas De nivel Por favor Parche De intelecto Podríamos decir Vale Ahora que ya Los tenemos Todos Usamos Ah mira No había usado La memoria De X De De Examon Pues 175 De memoria Madre de Dios Que cantidad De memoria Pues home gate Y aparecemos Automáticamente En la En la puerta De la agencia Tal cual Vale Caso Completado Recibimos La recompensa Y ahora Por el otro Caso Prueba De la medicina Del doctor Datamón Nos da un Memory Api 3 Frenzy Mmm Mmm Que rico Pues volvamos Al hospital Central En fin Estos casos Son Son bastante Buenos Vale Supongo Que estará Exactamente En el mismo Sitio Vamos Digo yo Si no Si Aquí está Para adentro Hola Gracias por venir Detective Soy Datamón Pero la gente Normalmente Me llama Doctor Datamón ¿Sabes eso? Lo siento No puedo parar De decirlo Como sabes La razón por la que Te he preguntado Que vengas Detective Es porque Quiero experimentar Mi nueva medicina Y aquí está Medicina virus Medicina datos Medicina vacuna Medicina neutral Enhorabuena Por cierto Oh Gracias Llevando este paso Será un poco más difícil Por favor Haz que estos Cuatro Digimos De este Digespacio Se tome la medicina Por supuesto Necesitará Su cooperación Antes de que Haga la prueba Médica Vale Dale a cada uno La medicina apropiada Es decir A cada uno Leemos su tipo Vale Pues supongo Que nos toca Hacer de médicos Mira Ahí Ahí hay uno Molestos Que sois coño Bien No le va a quitar Suficiente vida Bueno Da igual Que me pegue un golpe No me importa Ataca 40 Pobrecito Hala Descansa Parche de buscador Interesante Tengo de sobra Pero Joder Dos grimo Está ahí a 69 Quizás Lo desdí Evoluciones Solamente Para que Mira Ahí está Megadramon Y por aquí Solo un cofre Cogido ya Andromon Y este es El grupo Que más me toca Las narices Así que No gracias Vale Hablemos Con el señor Megadramon Megadramon Parece que está Mirando La botella De medicina Megadramon Es virus Creo Así que Virus Le has dado La vacuna De virus La medicina De virus Megadramon Ha incrementado Su voz Y En un grito Y sus ojos Brillan Pues vale Supongo que Si le doy La medicina No pasa nada Me pregunto Que le pasará Si me equivoco De medicina Vamos a comprobarlo De hecho Ser un poco cabroncete Lo sé Pero Vamos a Me apetece Comprobarlo Vale Voy a usar La función Esta Que elimina Los encuentros Y así Tardamos menos Vamos Supongo Voy a hablar Primero con el Digimon Este Que he visto Aquí A ver Si Vale Que Digimon Es que no sé Ni siquiera Que Digimon Ah Es un Es un meteor Hermón Vamos a ver Que pasa si me equivoco De mi medicina La medicina Neutral Por ejemplo Vale Solo un poquito Vale Lo pello No Sabe horrible Me prometió Que no sabría mal Él me mintió En realidad Me he equivocado Yo de medicina Lo siento Pero le he hecho Aposta Cross combo Suena la música Del jefe No creo Que sea un jefe Vale Retiro Lo dicho Si que es un jefe Si que lo es Láser depositrones Ostia Si es un jefe Chaval No quita mucha vida Pero tiene un aguante Inhumano Guargrimón Aquí no puede hacer Ni mierdas De hecho Le voy a dar Que potencie El ataque De metal Garurumón Vale Garurutumahawk Cross combo Madre mía Con los cross combo Fuerza de Gea Madre mía Que chula se ve La puta fuerza de Gea Por favor Bueno Gran tornado Maldita sea Uff Eso es ataque estrella Nos va a pegar a todos Aguargrimón Le puede hacer Uff Mucho daño Mucho Mucho daño Fui a elegir Precisamente Al peor oponente Macho Vale No hay nada Que me moleste Supongo que Otro tornado Porque es el mejor Ataca que tiene Wargrimón Contra este tío Láser depositrones Que poquito quita Quita muy poco Llama galáctica Puede ser Creo que No me acuerdo Como se llamaba Este ataque En español Wargrimón Empieza a estar tocado Estoy atacando Con toda la fuerza Del mundo Pero es que Solamente Wargrimón Le ha hecho daño De verdad Cross combo A ver si con esto Ya le derrotamos Pues no Así que aguanta Ataca Quitar no quita Mucha vida Con los ataques Pero aún así Joder No me queda Palasas Depositrones Así que golpe Duro Vale Por fin Sube Imperial Ramón De nivel Hostia Es que también Ha sido culpa Mía Te tengo que dar La Vale No Pensé que Si le tenía que dar La otra medicina A ver Mira Me han desarrollado HP Trash Y ya está Vale Voy a curarles Con objetos Y si de paso Los gasto un poco ¿Sabes? Vale Perfecto He visto por ahí Juraría Haber visto Ya a la izquierda Uno Me Vale pues Nos falta encontrar A dos Hemos encontrado Al virus Hemos encontrado Al datos Nos quedan El neutro Y el vacuna ¿Dónde estará? Ah mira Aquí está El neutro ¿Eh? ¿Quieres algo? Prueba de medicina No recuerdo Que me dijeran Nada sobre ello Bueno Supongo que puedo Intentarlo ¿Cuál debería tomar? ¿Le doy La mala? ¿Para pelear Contra él? Venga va Le doy la mala Es como beber Agua sucia Que medicina Tan horrible Vale Pail Ramón A ver Pail Ramón La verdad es que Me interesa Pelear contra uno Garuro Tomahawk Láser Depositrones Vale Esto ya es algo distinto Caída de trono Uno Ojo Que mierda Nos ha quitado Nos ha hecho Ni cosquillas Vale Gran Tornado Madre mía Que ostión Garuro Tomahawk Y encima Coscombo Esto ha sido Mucho más fácil Con mucho menos De la mitad de ataques Ya le hemos quitado Casi toda la vida A ver Láser Depositrones Y creo que Creo que con un poco de suerte Lo matamos ya Y casi Desintegradores Desesperados En español Ni siquiera tengo que pegarle Ahora en estos Tornos con habilidades Creo que a básicos Me lo caen Vale No Pues Garuro Tomahawk Ya está 19.000 De pasta Nos ha dado Bueno va Voy a ir a la granja Voy a curarlos Y volvemos a venir Para aquí Vale Así Pues solo debe quedar Un tipo vacuna Por encontrar Madre mía La pasta Madre mía El dinero Vale Pues el último Que nos falta Debería de estar Por aquí Por este lado De aquí Vamos creo yo Hola Soy Dios de limón Tipo vacuna ¿Está usted por aquí? Si Es un mega cabote limón Vaya Hemos enfrentado Un montón de ellos Eh Medicina vacuna Ah Así que tengo que probar esto Vale Oh Oh Esta medicina Es increíble Parece como si Mi cuerpo Estuviera Sufriendo un exceso De poder De la cabeza De los pies Esta medicina Es un gran éxito Por favor Cuéntale al doctor Que esta medicina Funciona Bueno pues sabemos Que su medicina Vale Los resultados Ta 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 Ya veo Pero los resultados Realmente no importan No haré esta medicina ¿Por qué? Puedo ver en tu cara Bueno pues nada Yo ya he hecho mi curro A cobrar Pues volvamos a Nakano Cobremos la recompensa Y ahora si Porque ya no quedan Más misiones Iremos a Kihabara Pero de todas formas Antes de hablar Con Yuko Que seguramente Nos está esperando allí A ver si podemos Encontrar a Vitorisida Porque sé Que está En este capítulo Está Nakihabara Vale Me dio una memoria ¿No? Que yo recuerde Sí Pues ahora 180 ¿Cuánto espacio tengo libre? Tengo 40 De hecho podría poner Hasta otro Digimon Pero no De momento prefiero esperar A tenerlos a todos A nivel hipercampeón Y después ya Ya si eso añadimos Que no caiga Que al paso que vamos No creo que eso ocurra Vale Aquí Kihabara Vale Se ha movilizado Se ha puesto La cosa fea Ahí Vale Ya está Yuko Antes de hablar con ella Vitorisida Se supone que está Por aquí No No está No Aquí está Ahora que me das Banana Bus Me viene bien Porque no me quedaba Ninguna Y Me ha dejado De Belfemón En sus dos modos Belfemón No es el de las pistolas Son confundibles Porque sus nombres Son parecidos Belfemón y Belzemón Son algo parecidos Belfemón es En la quinta temporada Tiene dos modos Uno un modo sueño Que parece más cuco Y más kawaii Y otro que es una bestia parda Que es el modo Ira O modo rampage mode Vale Yuko Cuéntame Ah hola Que tal No es lo que dice ella La hora finalmente ha llegado Es hora de vengar La muerte de mi padre Quiero acabar las cosas Con Lord Naimon Daniel ¿Te importaría ayudarme? No Hombre ¿Para qué estamos? No tienes ni que agradecerlo Hija mía Estamos aquí para eso ¿Qué ha pasado? Ah vale Que hemos entrado En el Digital Swift Vale Joder Tenía un montón de mensajes Las tiendas en todo mundo Son las mismas que en el mío Me gustaría ir a no sé qué Vamos a decirle que la queremos Una vez que terminemos Todo lo que tenemos que hacer Parece que puedo tomarme Un descanso del trabajo En un mes o así Así que volveré a Japón ¿En serio? Matallu se está trabajando En la ciudad Todo Todo el tiempo Ahora Estoy un poco preocupada Para ser honesta ¿Está maquico bien? Que se ya Vale Por aquí no puedo ir Está el camino bloqueado Así que deduzco Que tengo que encontrar Uno de estos combates De mini boss O mini jefe Por aquí tampoco Por ahí delante Tampoco puedo ir Joder Esto la verdad Me molesta un poquito Porque no No te da esa libertad A ver Aquí tenemos Oh miren Que han ido a los Digimon Warum O sea que tenemos Un Monzaemon Y un Etemon Pues venga Vamos a pelear con ellos Tenemos de ayudante A Samudramona Así que Así que Samu Espero que me carriles Bien como buen tanque ¡Pum! No tranquilo Que ya me carriles Yo solo No te preocupes Ataca No le hace mucho daño Porque evidentemente Es tipo vacuna Vamos a pegar normal Creo que le debería matar Sí Perfecto Aunque en realidad Técnicamente no los mato Simplemente los debilito Esto es como Pokémon Tienes a decir matar Porque le quitas toda la vida Pero Sí, ya sé Todos subís de nivel ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado ahí? Ah vale Que me han bloqueado el camino Hijos de perra Bueno Estos son los Los que ya había Así que podemos Ocuparnos ellos Tranquilamente Si es que los pobres No van a llegar Ni a atacar No, no Si noto al equipo Muy débil A pesar de que Ya estamos en las formas Definitivas No sé por qué Puerta de escape Y me de vagón Bueno A ver Vamos a venir por aquí A ver que podemos encontrar Joder Con los bloqueos Pues por ahí No me queda otra Que venir por aquí Vale Aquí hay un combate Obligatorio Que será contra Oh Dos metal Tiranumon Un poco peligroso Para Metalgarurumon Como de tres Madre mía Lástima que sea ineficaz Vamos a hacer un láser De positrones aquí Buenísimo El golpe Y una fuerza de GA Los tres cargas Bien Bien Wargraymon Y encima se dopa No hacía falta Que te doparas Wargraymon Está muy Está muy broto Oh mira Rotura de De velocidad en grupo Ha aprendido Rusty Tiranumon Eso es muy útil Vale Ahora que esto se Ey Que es eso de ahí Que es eso de ahí Que es eso de ahí Es la medallita De 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 Que asco de bicho A ver Era Digiline Han encontrado Dos casos más Joder Me quieren hacer Anda que no me hacen currer Madre mía Bueno vamos allá A ver que Que caminos se han abierto Se han abierto los de No se han abierto los de aquí abajo Esto tampoco se ha abierto No Me ha chicao Gamon Y Y Superstarmon Joder Son datos Quita 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 No me ha apetecido nada Pelearme ahora Con el Contra datos A ver Por aquí tampoco Por amor de Dios Deme un poco de libertad Vale Pero ese camino No se ha abierto Voy a usar Alta seguridad Y así Así tardo menos En investigar Toda esta zona Quizás Por ahí no puedo Por aquí tampoco Joder Macho Como me limitan No Primero me quejo Y luego ya Toma Bloqueo en toda la cara Para que te lo comas Muy rico Pues nada Parece ser que no me queda Otra opción Que venir por aquí abajo O sea Me gustaría saber Que por aquí Pude haber venido La otra vez La primera vez Que vinimos a este Digital Swift Pero no Me equivoco Pensé que era El camino correcto Y me equivoqué Evidentemente Ah mirad Aquí está el otro combate Uuuu Evemon Evemon Y dos Vademon Esto es peligro Farmeé a los Vademon Para subir de nivel Pero Evemon Me preocupa Mucho Pero sabéis que Tenemos a un Wargreymon Esta vez tengo Un Wargreymon Y un Imperial Ramón Que me da igual Me vais a comer Los cojoncillenes Pum Ahí está La mía Aunque somos Aunque tengo la sensación De que no somos tan fuertes Como podríamos serlo No tengo Uuuu Lo habéis visto ¿Verdad? Lo que ha aprendido Imperial Ramón Lo habéis visto Todos lo habéis visto Ha aprendido Vale Se ha quitado eso de ahí Ah se ha quitado todo Dime que sí A ver Digiline No es aquí Gracias por preocuparte por mí Estoy bien supongo Vale Ahora de volver a trabajo Parece que nos podemos encontrar Más pronto De lo que yo pensaba Si necesitas soltar algo Eso ahora es momento Vale Eh Quiero comprobar Si el de la izquierda Me lo han dejado libre Ah Y No puedo No puedo pasar mucho más Sin hacer esto Que feo sería Voy a quitarle Rotor Nono máquinas Tiene algunas Cosas que me interesan Realmente Eso no me Carga De ataque de campo ¿Qué más tienes? Poder de energía Ataque mágico Nah Quita Realmente no tiene nada Así muy útil Quitando lo que ya tiene puesto Aquí voy a ponerle Otro ataque C Para que sea todavía más bruto Venga vamos No me mola que Bueno Tiene su lógica Pero Joder Quiz time Que Digimon tiene una flor En su cabeza Palmón Gudmón O Sukamón Palmón No No me lo han abierto Bueno Pues ya sabemos A dónde toca ir ¿Puedo ir directo? ¿O me vais a poner más obstáculos En el camino Vale Poder de ir directo Gracias ¿Están todos curados? Sí Vale Pues tiramos de frente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!